Hoy vamos a dedicar un ratito, unos 15 minutos, a dedicar a nuestro cuerpo para hacer unos estiramientos basados un poco entre pilates y yoga fácil. Comenzamos haciendo una postura fácil de la pinza, colocamos nuestras manos debajo de la rodilla y ponemos la mirada mirando al frente y espalda recta. Después bajamos, redondeamos la columna, bajamos un poquito más las manos y llegas al suelo bien y si nos llegas no pasa nada a los tobillos. Pero tenemos que intentar bajar todo lo que podamos para sentir mucho estiramientos en la zona posterior de las piernas, zona del isquión del culete de las nalgas hacia abajo. Vamos a apoyar las manos en el suelo y llevamos una pierna atrás, vamos a llevar nuestra pierna derecha. La rodilla de delante que quede en línea con el tobillo, empujamos nuestra cadera hacia adelante, el pie de atrás, apoyamos el empeine y brazos hacia arriba. Nuestra cadera la estamos empujando hacia adelante para notar el estiramiento en la pierna de detrás, cerca de la zona de la ingle. Estamos estirando ahí el flexor de la cadera. Apoyamos nuestro brazo derecho y elevamos el izquierdo. Recuerda que la pierna que tenemos detrás es la derecha y el brazo que apoya en el suelo es el derecho. Hacemos ahí un giro, fíjate que la cadera sigue, sigues empujándola hacia adelante. Bien, ahora vamos a hacer un estiramiento de la pierna de delante. Seguimos en la misma posición que estábamos, pierna derecha detrás. Ahora vamos hacia atrás, apoyamos las manos en el suelo, la rodilla si puedes las tiras y si no las tiras lo que puedas. El pie que esté un poquito apuntando hacia el techo y hacemos ese movimiento de redondeo de columna. Inhalo y estiro columna, la coloco lo más recta posible, exhalo. Vamos a sentir un estiramiento grande en nuestra parte posterior de la pierna que sería isquiotibiales. Bien, vamos a colocar las manos en el suelo, damos un pasito y vamos a volver a la postura de la pinza. Colocamos nuestra espalda recta, nuestras manos van debajo de las rodillas, mirada al frente para que así nuestra columna quede más derechita y vamos a bajar, vamos a bajar intentando llegar si puedes al suelo, si no al tobillo, pero siempre sintiendo mucho estiramiento la parte posterior de las piernas. Volvemos a hacer el movimiento anterior, pero esta vez llevamos la pierna izquierda hacia atrás. Colocamos nuestro empeine del pie de atrás en el suelo, pierna de delante que no sobrepase la punta del pie, brazos arriba, mirada al frente y empujamos nuestra cadera hacia adelante para sentir el estiramiento en la parte de la pierna que está detrás, que sería la izquierda, la zona de ingle. Estiramos flexor de la cadera, muy bueno, para problemas lumbares. Lo mantenemos, respiramos, apoyamos las manos y vamos ahora a apoyar en el suelo nuestro brazo izquierdo elevando el derecho. Mantenemos, respira nuestro abdomen, yo lo llamaré zona de core, nuestro abdomen fuerte. Manteniendo esa postura, mirada hacia arriba, la mano va hacia el techo, hacia el cielo. Apoyamos las dos manos, vamos hacia atrás y vamos a estirar ahora la pierna que tienes delante, que la intento colocar recta si puedo, en caso de que no la puedo flexionar, en la punta del pie que mira hacia el cielo o al techo y vuelvo a redondear. Inhalo, exhalo, estiro mi columna para que se estire bien la parte posterior de la pierna. Inhalo, redondeo, exhalo, estiro. Aguantamos la posición, respira normal. Colocamos manos en el suelo, elevamos, damos un pasito. Colocamos nuestra espalda otra vez recta, manos debajo de la rodilla, mirada al frente, buscamos como si quisiera sacar el culete, volvemos abajo, postura de la pinza y nos mantenemos sintiendo el estiramiento. Vamos a elevar brazos estirados, muy bien. Vamos a hacer otro estiramiento muy bueno de la cadera, zona de aductor también y viene muy bien también para la zona lumbar. Bien, la postura, la técnica, la pierna derecha, el pie apunta hacia el frente y la pierna izquierda apunta hacia adelante. Mantenemos. Mano se desliza sobre la pierna, mirada hacia el techo, la mano hacia el techo, mi abdomen fuerte. Voy a sentir mucho el aductor de la pierna derecha y zona de glúteo lumbar del lado izquierdo. Lo mantengo unos segundos, mi core fuerte. Aguanto, apoyo en la pierna, intento incluso bajar un poquito más. Lo aguantamos. Y para levantar, como si llevase la mano al techo y bajas. Colocamos ahora nuestra pierna izquierda, en la que apoyamos la mano, en la punta del pie, mira hacia ahí, hacia el lado, hacia donde apunta la rodilla y el otro pie apunta al frente. Deslizamos la mano por la pierna, el otro brazo hacia el cielo. Giramos un poquito la cara, como si quisiéramos mirar al cielo. Abdomen fuerte y mantén la postura. Ahí, un minutito, dos minutitos. Aguanta. Ahí estamos estirando, de un lado la pierna zona aductor y del otro lado zona glúteo lumbar. Recuerda que el pecho tienes como que sacarlo, espalda recta. No estamos ahí con la espalda, el pecho hundido. No, como si quisiera sacar pecho. Los brazos en cruz y la mano tiene que apuntar hacia el techo. Muy bien, ahora vamos a poner los dos pies apuntando al frente, nuestras rodillas también. Manos en la cintura, apretamos nuestro abdomen, bajamos con la espalda recta, llevamos las manos al suelo. Apoyamos si podemos. Si no podemos, presionamos las rodillas. Lo mantenemos. Intento quedar mi espalda recta para estirar la parte posterior. Respira, abdomen fuerte. Quedamos una mano apoyada en el suelo y la otra mano al techo. Intento girar. La cara también mira hacia donde apunta esa mano, hacia el techo. Mi abdomen fuerte, mantengo el equilibrio. Siento el estiramiento de la cintura, siento el aductor, siento la parte posterior también un poquito de las piernas. Lo mantengo. Cambiamos la mano y durante todo el proceso de esta postura estamos respirando, respiraciones normales. Quizás un poquito más profunda de lo normal, pero no aguantes la respiración mientras estás haciendo el ejercicio. Vamos a apoyar de nuevo las dos manos. Y nos vamos hacia una pierna. Intento mirar un poquito más hacia adelante. En vez de hacia mi pierna, levanto un poquito la cabeza para que así mi espalda quede más recta. Sacamos pecho. Y así sentimos más el estiramiento posterior de las piernas. Muchas veces esa zona nos crea tensiones. Todo esto ayuda a estimular la circulación y quitar muchas tensiones. Lo hacemos con la otra pierna. Corre fuerte, nuestro abdomen fuerte. Volvemos al frente. Manos a la cintura, miro al frente, espalda recta, abdomen fuerte. Y arriba. Muy bien. Vamos a juntar las piernas. Nos ponemos ahora en posición de pilates. Bajamos redondeando columnas. Pierna de atrás. Primero hacemos plancha. Y de ahí elevamos nuestra cadera. Damos un pasito para ajustar. Y hacemos postura de pirámide. También llamado perro boca abajo. Intento apoyar los talones en el suelo. Si no estoy cómodo, puedo doblar la rodilla. Mi espalda intento empujarla entre los brazos. Y las orejas que estén a la altura de los brazos. Vamos a la posición del orador. Las piernas las separamos un poquito para que nuestro cuerpo pueda entrar entre las piernas. Y hacemos otra vez una pirámide. Un ejercicio muy bueno para corregir nuestra postura de la espalda estirándola. También conseguimos estirar la parte posterior de las piernas. Intenta que la cabeza no hagamos fuerza con ella. Que no la levantemos ni la hundamos. Tenemos que quedar las orejas a la altura de los brazos. Volvemos a la posición del orador. Y vamos a estirar nuestra parte superior de la espalda. Le elevamos un poquito. Ponemos una mano por dentro como si mirase por debajo del otro brazo. Abdomen fuerte. Y ese brazo está apoyado en el suelo. Puedes apoyar la cabeza si quieres. Ahora al cambiar de lado comprobarás mejor la posición de los brazos. Aguantamos, empujamos, queremos llegar con la mano del suelo un poquito más lejos. En esta imagen veis mejor el ejercicio. Bueno, vamos a cambiar ahora. Vamos a estirar más nuestra cadera y nuestra zona lumbar. Juntamos la planta de los pies. Tenemos que acercar los pies hacia nosotros todo lo que podamos. Nos sujetamos con las manos, separamos piernas, todo lo que pueda. Siento los abductores e intento como sacar pecho. Como si quisiera colocar mi espalda recta, lo más recta posible y mirada al frente. Respiro normal, mi abdomen fuerte. Voy hacia adelante ahora redondeando mi columna y mantengo esta postura. Hacemos esto mismo, pero esta vez separamos las piernas, los pies, los separamos más de nuestro cuerpo. De forma que los pies quedan un poco más lejos y siento el estiramiento más en las caderas. Intento sacar pecho, mi espalda recta. Voy a sentirlo más en la zona de caderas y glúteos. Cruzamos ahora nuestras piernas y con un brazo colocado en la pierna contraria intentamos hacer un giro. La otra mano está apoyada en el suelo con el brazo estirado detrás. Giramos todo lo que podamos. Lo intento mantener. Y cambiamos a estirar zona lumbar. Sujétate de la rodilla, de la pierna y baja todo lo que puedas. Vas a sentir la zona lumbar, pero para ello tenemos que intentar no levantar, que no se despegue la cadera del suelo. El glúteo siempre pegado al suelo. Estamos terminando ya con nuestro estiramiento. Vamos a descruzar las piernas y cruzamos con la otra pierna por debajo. Hacemos el estiramiento de antes, brazo en la pierna, empujo, intento girarme más. El brazo que está detrás, aunque no lo veáis, tengo el brazo estirado y apoyado en el suelo. Respira normal, mantén tu abdomen fuerte. Y hacemos ahora el estiramiento lumbar sujetándonos de la pierna, bajamos todo lo que podamos, como si quisiéramos llevar la frente a la rodilla. Nos quedan unos estiramientos del cuello y terminamos ya con nuestro estiramiento. Subimos. Nuestra espalda recta, atomen fuerte y tiramos suave para sentir estiramiento en el cuello. Este estiramiento debe ser suave, no hay que hacer fuerza, simplemente con la mano hacer suavemente el movimiento de la cabeza hacia el lado. Y con este estiramiento de cuello terminamos. Nos quedaría hacer el otro lado. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y os mando besitos. Espero que lo disfrutéis.